Si usted me diera un beso, jamás lo olvidaría Qué dichoso sería mientras dure su sabor Y si se lo robara, no sé qué pasaría Tal vez usted diría, ese hombre es un ladrón Pero al besar su boca, no sé lo que yo siento Hay en mi pensamiento, una loca inquietud de amor Si usted me diera un beso, tal vez me moriría Sabiendo que este día, he triunfado en el amor Hay en mi pensamiento, una loca inquietud de amor Si usted, si usted me diera un beso Tal vez me moriría Sabiendo que este día, he triunfado en el amor